hola gente ya sabéis mi amor por las cajas sorpresa basura de zabi mira aquí tengo otras dos que me pillado en ofrecida como siempre y bueno vamos a ver vamos a ver qué basurilla nos traen hoy estas cajitas a ver con qué nos sorprenden estos cultos de zabi y vamos allá vamos a ver qué hay bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torino estamos sí sí ya ya sé quién es carmiento con el tema de las cajas basura está la caja está vi las tetas de esta basura pero es que bueno están ahí siempre en ofertilla y tal estás le ha costado cada una 13 a 13 50 salía cada caja y ahora vamos a ver el contenido de cada una de abrir las dos mira voy a poner un numerito a mí es de una cosa voy a poner un numerito en cada caja para que hagáis vuestras apuestas a ver qué cajita tiene la mayor basura esta es la número 1 esta base de los nuevos aquí está la 2 está la 1 y bueno dejadme los comentarios a ver qué caja pensáis que va a tener la mayor basurilla si la 1 o la 2 ya sabemos que esto luego es un poco subjetivo pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tiene porque ya digo nunca nos deja de sorprender de algunas cosas maravillosas que mantuvan que hasta a mí como aquella vaca aquella vaca que es que se podía pintar que está por aquí en mi vecina de las cosas gloriosas está la vaca porque se merece tiene su puesto de honor y algunas cosillas chulas y que tocan pero normalmente normalmente siempre toca siempre toca basurilla a ver tampoco es que pese mucho no sé realmente no sé no sé en cuál creéis que estará el funko el funko más cochabroso y más repugnante de que puedan meter en la 1 en la 2 en la 2 en la 1 bueno vamos a ver vale bueno 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 creo que las voy a ir las voy a ir haciendo abriendo a la par voy sacando una basura de aquí una basura de allí y vamos vamos a siempre comparando y vamos a sacar algo de esta caja es todo lo primero bueno viene una figura de los anillos de aragón de aragorn de este será aragón aquí una figura de aragorn lord the rings action figure bueno esta vez de telita y tal uno aquí con un sello dorado guayo una escalera esto que tiene chaval hace él caer toque reader ¿Dios mío par球 estatu puesto el tío de ti o dónde está mi tan frescas una futura de aragorn también vamos a ver que tienes por aquí esto非 preciso pc esto es esto es un vaso de estos tiki de star wars con pajita bueno dentro de lo malo oye no está mal está gracioso como de madrilla pero de resinilla pero son de son de plástico y tiki y tiki es un guiquitiqui de star wars está necesidad así que se abre aquí está una cosita para tu bebida no te caigas a la bolsa de la bebida está curioso de este año mola está bien hecho tampoco aquí un lavado pero está chulo de star wars bueno no sé es una cosa es un vaso para tomarte tu refresco mientras es una película de stand 3 por aquí pero bueno vamos a ver aquí que tiene que ser un llaverito de jim ershoff de row one bastante bastante feo bueno bueno es algo vale una taza esto sí me mola una taza de super natural de los hermanos winchester super natural winchester bros tiene aquí una cosilla tiene ahí un logotipo y tiene logotipo de super natural oye y una serie mítica más el que me ha encantado siempre super natural y bueno pues una tacita de una tacita de super natural personalmente esto sí me mola también es cuadrada por cierto en la que taza pues una tacita de de super natural no está mal no está mal no te creas que me mola me mola a mí todo que sea de super natural que tiene realmente muy poquito merchandising pues pues me mola y hay poca una cosa aquí es a ver bueno un imán citó de un ice sigue o magnet de games of thrones de king of thoms memora me mola bastante por cierto está muy chulo este imán citó este será directa mi colección de otros no mucho lo es esto me gusta estiman con todos los simbolitos ahí se ven los simbolitos no está mal no está mal no están nada mal estos simbolitos de de juego de tronos a ver qué va a hacer por aquí no sé que este también tiene una especie de camiseta creo bueno esto es la caja de la de la taza vamos a ponerla donde va esto creo que va aquí hay una caja un poco gorda aquaman justice league 3d puzzle con un puzzle de aquaman actual más horrendo buf que sea más fea santo dios bueno es un puzzle extraño en 3d de aquaman que tiene nil 52 72 piezas un poco feo es y además hay muchos más feos que ahí están esos ahí están esos bueno un puzzle de aquaman de estos de 3d aquí aquí ya queda poca cosa una camiseta y un poco más resident evil starbucks medallion bueno una especie de esto parece como la placa del serif de raccoon city del resident evil ahí lo pone police no sé qué pim pam pum bueno pues sí pues es una placa de la placa de ésta de star raccoon no sé qué especial tactics and rescue service raccoon the police police bla 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 pues una plaquita que está aquí bien puestecita equipo de resident evil el raccoon bueno bueno ya sólo quedan las camisetas o sea que a ver una camiseta de una camiseta de una camiseta que parece que es de batman pero que es esto por dios este es el dibujo que está en la camiseta como podéis ver la tarjeta de crédito pero que es esta basura por favor también que es esto una camiseta blanca un dibujo mierdero aquí enano madre mía que fijaos que cutre lo de zabi yo creo que es la camiseta más cutre más cutre que he visto en una caja de zabi hasta el momento fijaos lo que han puesto aquí fijaos en dibujo pero que gitano dios mío uy perdón como siempre perdón para el pueblo gitano pero es que es que no se puede ser más cutre que la camiseta más fea dios mío horrible ponía aquí guardia me sale un batman pero es que fijaos es que lo único que se ve es un dibujo microscópico nada en fin siempre que sale alguna basura en este caso en este caso algunas pero vamos la camiseta realmente patética bueno este era el video de hoy un video muy sencillito para ver lo que traían estas cajitas de cutre cajitas de zabi 26 pavos me han costado bueno sí sí puede ser puede ser 6 7 así 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 los 26 euros así así yo creo que sí que pueden ser esto 26 euros 28 28 40 no lo sé pero a 13 pavos siempre está bien jugar un poco a la sorpresa tiene dos camisetas bueno tiene una camiseta y un trapo y nada por y parte sin estar suscritos al canal suscribiros dar like si os apetece si no nos gustan o deis like es gratis la verdad por cierto ya no salen los dislikes en los vídeos no sé si sabéis la cuenta hay una opción nos ha quitado nos quitó youtube hace bastante tiempo que era bastante divertido ver los dislikes porque te troleaban mucho en los vídeos y tal pero bueno no sé youtube porque he decidido quitarlos no sé muy bien por qué a mí me molaba eso de ah tío tengo 14 dislikes ya no sale el otro bueno eso y nada más por y tal nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o luego que se ocurra hasta luego chao ya sé que estáis deseando ver este maravilloso puzzle 3D de The New 52 Just Dig League Aquaman feo es eh feo eh pero bueno vamos a ver que tal es montado a lo mejor cambia eh a lo mejor cuando está montado pues es diferente a lo veremos a ver uff 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 puf uff claro qué pieza va de encima de abajo tiene que estar combinando cambiando arriba abajo izquierda derecha bueno al final sale este mojón no sé no sé a quién le gusten estas cosas, la verdad es que... es feuchete es algo así extraño y como cosa curiosa vale pero vamos que bastante bastante...bustos feos, además no son los de gustos, es que hay más, es que hay flash, linterna verde superman, bueno ahí hay unos cuantos, ahí, ahí y ahí, ¿pone coleccion a todos? sí, digo, no hace que no, eh y bueno y esto era el colofón final a este vídeo de cosas cutres pues con una cosa súper cutre y nada más, hasta luego, chao, adiós